Hola Voy a quitar la pantallita de arriba porque si no miramos arriba todo el rato A ver, este mini 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 super mini video lo vamos a hacer para felicitar a una chica que se llama Sara Varas Así se llama Sara Varas Y nos ha puesto hoy en un comentario que nos encanta, le encanta nuestro blog Nuestros blog Sois perfectos, muchos besos No, no somos perfectos, ni de coña te lo aseguro A que no, ni de broma Sí, a mí es igual que parece que me salto, ¿vale? Vale Y me dice en otro... ¡Uy! que me vas a tirar Me dicen otro mensaje que va a ser su cumpleaños, que mañana será el cumpleaños Y que por favor... Y que por favor la felicitemos Entonces, pues nada, muchas felicidades Sara Que cumpleaños, que cumplas muchos más Vamos a cantar el cumpleaños feliz Mira ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Que cumplas muchos más Sara! Muchas felicidades Y también queremos saludar Toma, graba tú Y también queremos saludar A una chica que se llama Laura Que es hija de Elvira Que trabaja con Nacho Y le queremos decir Que sabemos que nos ves Sabemos que te gusta ver nuestros vídeos Y que un día, un domingo, un fin de semana No sabemos cuándo Nos vamos a juntar Y ya lo ha hablado Nacho Con tu madre Nos vamos a juntar Pues un domingo a comer, por ejemplo O bueno, ya veremos cuándo Así que Pero es fan nuestro Claro Que le gustan los vídeos Pues yo tengo una fan Sí Bueno, entonces Queríamos darte muchos, 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 muchos Muchísimos besos Laura Que eres muy guapa Que te he visto en fotos Bueno, pero bueno Bueno, luego te enseño Y que muy pronto nos vemos Muchos besos a vosotras dos Mucho Y hasta el próximo vídeo Martín, Martín Di mua mua Un besito Di suscribiros Suscribiros Darle a like Yoy, yoy, yoy Activar la campana Activar la campana Os quiero mucho Ahora di muchas felicidades, Sara Aquí, mira aquí, mira aquí Y muchos besos, Laura Ven aquí, mira aquí Un besito Muy bien Ahora di, hasta el próximo vlog A propina Me encanta cuando entiendo Chao Chao Un besito ¡Aquí, quí, 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 quí! ¡Ay, ay, ay! ¡A tirar a campana! ¡Aquí, yo, puto! ¡Apa, pa, pa, yo, bo!